Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor director general de la Policía. Hace un año aproximadamente estuvo aquí usted para la misma cuestión, recién llegado a la Dirección General de la Policía. Y yo, tal como entonces, lo primero que quiero trasladarle es el reconocimiento a todos los policías nacionales en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, por la labor que realiza, en fin, por la democracia y por el Estado de Derecho. Es verdad que, como dice usted, cuanto más van pasando altos cargos por aquí, menos preguntas quedan, pero siempre quedan algunas preguntas. Efectivamente, ha habido crisis, claro que ha habido crisis, más para unos que para otros, mientras que a los bancos se les perdonaban 60.000 millones de euros, pues a los servicios prioritarios en este país, como la sanidad, como la educación y también como el servicio público de seguridad, que es un derecho que lo tenemos todos los ciudadanos, pues se van recortando. Y claro, cuando algo se abandona tanto, cuando algo se desmantela tanto, pues después es difícil. Claro, yo lo que decía antes al señor Secretario de Estado es que ese 115% de reposición no va a cubrir todos los policías y guardias civiles que se han jubilado desde que empezó, desde el año 2010, que se han perdido más de 20.000 policías y guardias civiles, prácticamente casi 10.000 policías y 10.000 guardias civiles. Y decía el Secretario de Estado, bueno, ¿con qué nos comparamos? ¿Con qué países? Es decir, no hay que compararse con nadie. Para eso está el catálogo de puestos de trabajo. Y cuando no está cubierto el catálogo de puestos de trabajo, quiere decir que faltan policías y que faltan guardias civiles. Y después nos encontramos con situación, cuando se produce este desmantelamiento, pues situaciones, por ejemplo, como en la línea, en Cádiz, lo que está sucediendo con la lucha contra el narcotráfico. Estamos en la misma situación que en el año 2004, prácticamente. Yo recuerdo que cuando estaba en el asociacionismo profesional hice un informe de la provincia de Cádiz, lo que era la delincuencia, las bandas organizadas que habían asentado en la provincia, y estamos prácticamente en esa situación, en la de 2004. Es decir, hemos retrocedido en lo que se refiere, claro, y se dice, ¿por qué, dice el secretario de Estado, que somos uno de los países con el mayor ratio de policías de toda Europa, no? Y entonces, ¿por qué sube la delincuencia? Los índices de criminalidad, ahí están. Es decir, si tantos policías y guardias civiles, si el número es adecuado, ¿por qué suben? ¿O por qué nos encontramos con noticias, por ejemplo, que se van a retirar escoltas a los órganos judiciales? Bueno, algunos altos cargos y órganos judiciales, que entiendo que puede ser una política correcta, a lo mejor, de ir retirando escoltas, ¿no? Pero había quejas dentro de los órganos judiciales, ¿no? Perdón. Hecho en falta, pues, la remodelación del parque móvil de la policía. Estamos hablando, y es una queja también de los sindicatos, de que hay vehículos con más de 300.000 kilómetros. Mire, hay una recomendación de la Dirección General de Tráfico, y por aquí estará el director que le tocará intervenir, que lo sabrá. Una recomendación que dice que, es decir, recomienda a los ciudadanos no utilizar un vehículo o cambiar de vehículo cuando se llegue a los 200.000 kilómetros. Tenemos muchos, muchos vehículos de policía que superan esos 200.000 kilómetros. Entonces, en fin, que al final la cuestión de la equiparación salarial no tape otras deficiencias y otras cuestiones que son muy importantes de resolver dentro de la Policía Nacional. En el tema de la equiparación, se lo he dicho antes al secretario de Estado, se lo digo a usted, porque más le coge más de forma directa. Hay dos policías nacionales, Chema y Jandro, que han sido expedientados en el ámbito o en el tiempo que ha habido esa reivindicación de equiparación salarial de policías y de guardia civil. Yo, en fin, no me gustaría que se quedara empañada, digamos, por el expediente de esos dos agentes, que en su legítimo derecho de reivindicar y de pedir mejoras salariales y laborales, pues que se queden con esos expedientes. Y lo mismo podría decir en materia de droga, como ha dicho la compañera anterior también, es decir, que es importante apostar en formación también, en chalecos antibalas. Es decir, no puede haber un chaleco por cada diez agentes de la policía, tiene que haber un chaleco, un agente. Eso pasa en la Policía Nacional, en la Guardia Civil. Es decir, que es importante que se haga un mayor esfuerzo, que está bien que se haya puesto un 115 de reposición. Bueno, pues tendría que ser a lo mejor un 200, porque tenemos muchas unidades élites en policía y en Guardia Civil, que están desmanteladas prácticamente, que se quejan de la falta de efectivo para iniciar operaciones muy importantes. Ha pasado en la Guardia Civil con la operación Lezo y en la Policía Nacional con otras operaciones. Y cuando no se tiene el número necesario de agentes, es difícil llevar a cabo una operación, se lo digo por experiencia y por lo que nos trasladan también los sindicatos y la policía. Por tanto, desde nuestro grupo le pedimos un mayor esfuerzo en reponer todo lo que se ha perdido en relación a plantilla, en modernizar y mejorar todas las instalaciones. Es decir, ese macro plan de mejorar las instalaciones resulta de que nos encontramos con 23 instalaciones. Si solamente en la Guardia Civil tenemos 2.500 cuarteles y en la Policía Nacional, pues más de lo mismo. Es decir, muchísimas, no tantas, pero muchísimas instalaciones. Entonces, 23 para la Policía y Guardia Civil me parece, en fin, un esfuerzo muy pequeño, casi ridículo. Quiero decir que con eso no se va a solucionar prácticamente ni lo más mínimo de tener unas instalaciones adecuadas, correctas, donde tengan internet. Ya me ha dicho que es para el 2019. Todavía falta, pero bueno, ha podido de alguna manera solucionar esa pregunta que yo le he hecho en el tema de internet. Pero que, en definitiva, la seguridad ciudadana es un servicio básico de los ciudadanos, de los españoles, que vienen recogidas nuestras normas, la Constitución, y que no hay que abandonarla, que no hay que desmantenerla, que no hay que dejar que… En fin, que después nos encontramos… Porque después que es muy difícil, claro, cuando hemos perdido 10.000 policías, eso cuesta mucho trabajo después reponerla. Y después nos encontramos que suben las cifras de criminalidad, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decepciona un poco los presupuestos, lo que se refiere a interior en general, pero concretamente a la partida de la Dirección General de la Policía. Nada más y muchas gracias.